El municipio está realizando obras de pavimentación en calle Rawson, entre Pringles y Talcahuano. Estuvimos en el lugar y dialogamos con el intendente Matías Chale, quien informó lo siguiente para Punto de Noticias. Sí, así es. Estamos continuando con obras de pavimentación, en este caso, como decía, de calle Rawson, entre Pringles y Talcahuano. Esta es una obra que demoró un poquito por las lluvias que tuvimos este verano y por algunas complicaciones que se encontraron en infraestructura de cañerías, de desagües, que hubo que bajar para nivelar y encontrar bien los niveles para que no tengan problemas los vecinos con el desagüe pluvial. Así que, bueno, ya se está retomando. Si el clima lo permite, poder acelerar el ritmo de la obra. Y luego vamos a continuar hasta el acceso, hasta San Lorenzo, hasta el acceso de la autopista, para cerrar el circuito. Esto nos va a posibilitar tener mejor comunicación de vehículos con el acceso de la autopista. Y agilizar, obviamente, brindándole seguridad también a los automovilistas. También es muy importante el acceso hacia el hospital por toda una vía pavimentada. Así que, bueno, estamos trabajando muy fuertemente en eso. Recién nos comentaban que están realizando distintas reuniones con vecinos. Sí, así es. Estamos realizando reuniones con vecinos que están interesados en poder pavimentar la calle de su cuadra. Estamos haciendo las reuniones y estamos informándoles de cuál es hoy el costo que tiene una cuadra de pavimento, que es aproximadamente 30 millones de pesos. No es poco, por eso hay que buscar todas las vías para poder facilitar el financiamiento y poder costear una obra que es muy importante, que sabemos que cambia la calidad de vida de los vecinos, que cambia la fisonomía del barrio y, bueno, da, obviamente, mayor seguridad y tranquilidad para poder transitar. Así que estamos trabajando fuertemente en esas reuniones para poder armar un cronograma de obra, de tener una planificación y cerrando circuitos estratégicos también, haciéndole esfuerzo económico en un año muy complicado, tanto para las familias como para los cañadenses y para el municipio.